A Sudáfrica, opa cuidado aquí, Chicharito gol! Gol! De México, aprovechó muy bien el Chicharito Hernández, se confundió Yahu con Yame Aquí la vemos, Rafa, la pelota va a terminar Sonia y el Chicharito siempre oportuno entre las piernas de Turay Para abrir el marcador, gana el Tribunal Acero A los 17 minutos, el Chicharito Hernández marca su sexto gol en esta sudécima presencia Con la selección mexicana, la del goleador, la del hombre en punta Tiene que estar allí, aprovechando el error de Sonia La pelota que queda allí estancada, gana México 1 a 0 Y aquí viene Vela y la quiere el golfo y la quiere Chicharito Vela no pudo cruzar bien, la va a buscar Javier Hernández Se da vuelta, le pega, le pega